Tengo la camina Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo un alma una pena Y es por culpa de tu engruto Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Y yo con la camisa negra Y una fina que me duele No aparece que solo me quedé Y juapura, perdita tu mentira Qué maldita mala suerte es la mía Ya que el día te encontré Gracias por querer Desde miedo Me alevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de rola Respire Muchas gracias Amargo de este amor Desde que tú te fuiste Y yo soy Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma Baby Te digo con mis inúmenes Que tengo la camisa negra Y debajo Tengo el difunto De conclusion ready El difunto Y Tengo la camisa negra Que seu Y